Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Estamos aquí en la última sesión de este curso, tercera edición de Historia de Mujeres, que seguimos haciendo en CEPA de Doniedo, junto con el grupo de investigación de la Universidad de Doniedo de METE. Bien, os quería, ante todo, agradecer que nos hayáis acompañado durante estas diez semanas, bueno, cinco semanas, quedando sesiones por semana, que nos hayáis acompañado durante estas cinco semanas, estas diez sesiones, y yo sé que es complicado para todas vosotras y para todos vosotros después de una jornada de trabajo en el centro educativo, encontrarse a la formación, pero bueno, también creo que merece la pena, y también creo que cada año merece más la pena. Cada uno de los cursos que hemos venido haciendo, además de aportar lo que está previsto en sus objetivos, tiene la virtualidad de ofrecernos nuevas oportunidades y suscitar nuevas inquietudes para cursos posteriores. Yo quiero desde aquí invitar al grupo de METE a que siga pensando en cómo facilitarnos un poco la tarea y facilitarnos también el sentido a profesores y a profesoras que estamos impartiendo historia o otras asignaturas, si no necesariamente, de historia en nuestros centros. La semana pasada, cuando estábamos en el museo, ya empezaban a surgir ideas acerca de cuestiones que podíamos desarrollar para próximas convocatorias. Y la verdad es que mi sensación, y espero que sea también la vuestra, es que cada año el grupo de METE se supera. Y cada año nos gusta más lo que nos contáis. Así que muchísimas gracias. Es para el CEPER, el ORIED es un auténtico honor poder contar con vosotros cada año. Y dicho esto, no me queda más remedio que darle también las gracias gracias, como especial la atención a la persona que nos acompaña, porque sé que es una de las personas de mayor prestigio y representativa de la escenografía en este país. Y es un honor para nosotros tenerte para hacer la clausura de este curso. Carlos Barros, que ahora mismo os presentará. Me acompañan en la mesa junto con Carlos Barros, Carmen Suárez y Covadonga, que sabéis que, bueno, Covadonga es la coordinadora del curso, ya lo sabéis. Y Carmen es una de las personas que participa en el grupo de METE y que tuvo mucho que ver con la posibilidad de que Carlos Barros estuviera esta tarde con vosotras y con vosotros. Así que les voy a dar la palabra y luego ya empezaremos a escuchar a Mariluz. Carmen. Bueno, yo voy rápido, buenas tardes. Bienvenido a Mariluz, bienvenido a Mariluz, que te acompaña aquí en la parte técnica y que se va a poder difundir esto que hoy habremos aquí. Yo me siento como obligada a intervenir, bueno, obligada gustosamente, lógicamente no estoy aquí solo por gusto, porque tanto Sonia como yo, a través de nuestra integración en el grupo de METE, Sonia García, que la conocéis, conectamos hace unos cuantos años, 2010, con Carlos Barros, gracias a que Rosa nos instó también, nos acid a que fuésemos al Congreso de Historia y Debate en Santiago de Compostela. Y yo tengo que deciros que allí encontré una organización, una cantidad de personas, una serie de contribuciones, de investigaciones, y yo dije, o no? Y pues le digo, este señor le tiene que dar algo, porque todo lo que hay aquí, esta maravunta no sé cómo puede con ella, ¿no? Porque era tal el nivel de participación y la intensidad y el número de ponencias, de comunicaciones, etcétera, nos pareció tanto a Sonia y a mí como, bueno, imposible de organizar, pero allí estaba Carlos organizándolo y sus colaboradores. La participación fue muy grata, tuvimos muy buena acogida y, bueno, venimos muy contentas. Lo trasladamos y luego a partir de ahí surgieron otras colaboraciones, fundamentalmente a través de Sonia y decía que tú comenzabas, vamos a hacer esto, bien. Yo quiero decir cuatro cosas, para, aparte de lo que Covadonga pueda decir en la presentación formal, que es un historiador de la felicidad o prestigio, eso está bien claro, solo tenéis que poner su nombre a Google y veréis todas las cosas que aparecen y todas las cosas que he escrito. Creo que se caracteriza por ser un instigador de investigaciones y análisis sobre la historia, creo que insta a colectivos, a personas, él persigue ese tema para que las personas que se digan en la historia se inclinen y contribuyan y hagan, digamos, lo que sea, que creen, digamos, ciencia a partir de las ideas y cuestiones que plantean. Eso es lo que nos pasó a Sonia y a mí. Además, yo creo que lo que caracteriza y es muy importante en Carlos Barros es que es un instigador no solo de que las personas investiguemos y analizemos y critiquemos y escribamos, sino que es un instigador de comunidades de personas investigadoras sobre la ciencia histórica y sobre la ciencia crítica que debe tener a acompañar a la historia, ¿no? Porque si leéis sus escritos y sus historias a debate en todas sus páginas, etc., veréis que es un crítico con la construcción de la ciencia histórica, de la ciencia general y la ciencia histórica en particular. Y esa crítica yo veo que no la he abandonado al menos desde que yo lo sigo y creo que está en esa línea una línea muy acertada porque es necesario revisar siempre la construcción de la ciencia, no vayamos a pensar que todo lo que está dicho y hecho ya debe ser imitable de por vida, ¿no? Y no es así. Creo que cree en que la ciencia es una y la historia forma parte de ella, no cree que sea un elemento exclusivo, hay muchas más ciencias que contribuyen al conocimiento, a la organización del saber. Creo que eso es muy importante como historiador porque solamente, digamos, esa ciencia nos constreñiría si nos hubiésemos, digamos, mucho más abiertos a la posibilidad o vistas a la posibilidad de que se interne en otros saberes. Y una cosa a mí que me entusiasma de lo que propicia a través de sus foros y de sus páginas y de todas sus contribuciones es que la historia siempre es presente. Bueno, como yo soy de contemporánea y me gusta la contemporánea pues podéis pensar esta rima las cosas verdinas. No, creo que el traer al presente los conocimientos de todas las épocas hace que la historia verdaderamente sea valiosa y sea, digamos, una contribución para la sociedad muy importante. Luego, creo que hay algo que también lo caracteriza y caracteriza su vocación histórico es la difusión. Todo aquello que puede estar al alcance de todo el mundo no se lo guarda. Eso es una cosa muy importante porque la posibilidad de que quienes no estamos directamente en la investigación o que no estemos directamente en estas redes pero podamos acceder al conocimiento que está abierto y que se nos propicia para que nos podamos alimentar de él creo que es algo de verdad importantísimo. Y todo ello lo consigue a través de yo creo que un quehacer muy importante creo que tienes colaboradores porque si lo haces tú solo ya me parecería una cosa imposible y todo lo que Carlos pueda decir y pueda pensar y pueda contribuir está en la red entonces podemos estar en continuo contacto con aquello que dices, haces siempre que aparece una cosa nueva pones allí un fosforescente para que salga nuevo nueva contribución y quienes quieran que estemos aquí que seamos de historia o no lo seamos creo que en realidad podemos seguir todo lo que hace y quería terminar con una cosa del apartado de historia de debate que me parece que es importante decir aquí dice en el apartado de reivindicar la historia o dice el manifiesto el primer compromiso político de los historiadores y las historiadores debería ser reivindicar ante la sociedad y el poder la función ética de la historia de las humanidades y de las ciencias sociales a mí me parece una cosa fundamental y que ello contribuya a la educación de la ciudadanía y a la formación de las conciencias comunicables en el sentido que el saber es un saber compartido un saber digamos que se puede frutir y un saber que pongamos al servicio de la sociedad y que como consecuencia contribuya a que hagamos una sociedad mejor digo yo si es que es correcto y nada muchas gracias por venir Carlos y esperamos que sea muy fructífera tus contribuciones bueno tomo la palabra yo para hacer la presentación oficial vale aprovecho para hacer extensiva también o extensivo el agradecimiento pues a las personas que sois ajenas al curso de CPR con sus participantes y que bueno habéis respondido a la llamada con el objetivo que teníamos de abrir un poco la participación de esta última sesión a público externo y la idea que teníamos precisamente al proponer eso era extendernos un poco más hacia allá de las aulas intentar acercar un poco pues bueno la temática del curso precisamente a la gente de aquí por así decirlo sé que tengo que ser breve y voy a serlo ya sabes que no me extiende mucho las presentaciones pero con un tono un poco ya de despedida final tengo que dar gracias en primer lugar al CPR de Oviedo por habernos ofrecido la oportunidad de presentar un proyecto desde METE para el curso especialmente a Maite porque bueno me he sentido aún siendo la primera experiencia con vosotros muy cómoda y especialmente os quiero dar las gracias gracias a todos y a todas vosotros participantes porque es muy loable el esfuerzo que hacéis precisamente para asistir al curso me ha parecido estupenda vuestra respuesta y la aceptación y me encantó compartir evidentemente todas estas tardes de aprendizaje con cada uno de vosotros y vosotras y me quiero ir con la sensación y estoy vamos con la certeza de que nuestras olvidadas han estado o han tenido tienen y van a tener cabida en los cupíteres de vuestras vuestras aulas paso ahora a lo oficial a presentar a Carlos Carlos Barros es doctor y profesor titular de Historia Medieval de la Universidad de Santiago de Compostela y desde allí además es el lugar donde coordina el grupo de investigaciones historiográficas me parece muy atrevido por mi parte intentar resumirlo todo en dos líneas y seguro que no me ha falado ninguna cosa en el tintero pero bueno lo que comentaba Carmen precisamente de esa afán de ilusión hay que recalcar su papel como cofundador del organismo de Historia a Debate en esa red académica a nivel inter internacional y en cuanto a sus líneas de investigación que son muchas y extensas pero bueno por mencionar algunas cabe destacar todo el concerniente a la revolta social de los irmandillos irmandiños en Galicia perdón y todo lo que tenga que ver con cuestiones historiográficas a nivel gallego a nivel nacional y a nivel internacional y como a quien hemos venido a escucharlo y creo que es a él yo directamente creo que toca ya accederle la palabra buenas tardes en fin la presentación siempre la broma sobre todo a mí que me toca estar ahí y aprende gracias Carmen por tus opiniones no hemos tenido mucha ocasión desde el último congreso más que por internet y gracias naturalmente también a Maite y a Covadonga por sus palabras en fin yo formalmente agradecer al grupo de MTR que es donde ha surgido la idea que nos trae hoy aquí a vosotros y a mí a Carmen a Suárez a Sonia García a Rosacid etcétera y la extraordinaria capacidad de organización y amabilidad de Maite Alús y Covadonga Ibañez del sé Perdoviedo que en fin yo a veces envío vuestra capacidad porque nosotros muchas veces en la universidad pues actuamos de una manera más en fin sobre la marcha también es cierto que estamos recibiendo invitados y yo estoy yendo a universidades muchas veces pero me parece que habéis conseguido que uno se sienta muy a gusto en Oviedo donde decía yo estuve en dos momentos durante la época de franquismo cuando nos dedicábamos a otras tareas se lo contaba a mi compañero historiador Julio Vaquero que está aquí también y después hoy donde se ve un movimiento distinto yo también la mirada es distinta que a los años no nos fijábamos tanto en las cosas de ahora pero efectivamente Asturias ya es otra cosa y por fortuna y Oviedo también lo que demuestra que avanzamos mucho en aquellos años lo que pasa es que han pasado ya 40 años y hoy esos impulsos de aquella época en parte están bajo mínimos y están las fuerzas nuevas que intentan retomar aquella ilusión de tener de tener una sociedad mejor que teníamos nosotros incluyo en eso a Tinina que fue presidente de vuestro principal que conocí en aquellas épocas pero en fin esas palabras de nostalgia ahora vamos a lo de hoy que es lo que cuentas el título el título yo en realidad cambiaría alguna palabra añadiría alguna palabra nueva debería decir el papel de las mujeres en la historia y en la historiografía eso es lo primero que quiero dejar claro es decir se hace historia de las mujeres a partir del momento que hay movimiento feminista eso de que un movimiento social salga una nueva línea de investigación un nuevo enfoque historiográfico no es excepcional ha pasado en la historia en repetidas ocasiones la primera lectura científica de esa disciplina el positivismo tiene que ver con los nacionalismos decimonónicos y en el siglo XX del movimiento obrero surgió la historia social claro ya más a finales del siglo XX pues la historia de las mujeres y la historia ecológica nacen de sendos movimientos sociales característicos de los años 80 y 90 vamos desde finales de los años 70 no se puede hablar de historiografía y menos de historiografía actual si no se habla de historia y de historia actual o algo de historia reciente yo me voy a servir para ello de la periodización del movimiento feminista que en fin que está más extendida y mi opinión es la más clara que sirve para un ámbito internacional pero también para para el objeto de esta conferencia que es más bien España en un ámbito y en un ámbito internacional pero claro naturalmente estamos aquí en Oviedo en Asturias en España y no debemos olvidar que nuestro referente más inmediato pues es la historia del movimiento feminista en España es la escritura de la historia desde el punto de vista feminista en España donde esta periodización va por olas la primera la segunda la tercera ola se considera que la primera ola en el siglo XIX más bien a finales la conocemos por todo como movimiento sufragista la lucha de la mujer por el voto y por el derecho a la educación la segunda ola en el siglo XX los años 60 70 en España más los años 70 donde se luchaba por la donde se empezó a luchar por la emancipación de la mujer en un contexto de lucha por la libertad democrática la tercera ola estamos viviendo desde mediados de los años 90 y ahora con mucha más fuerza en el siglo XXI es lo que se llama los nuevos feminismos en un contexto de crisis de la democracia representativa en los años 70 80 pues hablar nosotros pues eso hoy en día es hacer un balance al y dulce desde hoy así fueron unos años que siguieron a la transición de grandes victorias para las reivindicaciones de la mujer de algunos problemas y visto desde hoy claro hay que añadir la conciencia de nuevas dificultades para la mujer y no solo para la mujer en general para el ciudadano en la transición del siglo XX al siglo XXI siguiendo con la segunda ola decir que antes y después de la transición las pioneras del movimiento feminista buscaban la alianza para la defensa de sus reivindicaciones en sindicatos y partidos partidos de izquierda naturalmente primero el PC y después el PSOE a partir principalmente del año 1982 esa alianza ese contexto de salida de la dictadura supuso un enorme avance en la X yo estaba repasando todo esto y en fin podéis sentiros orgullosas algunas están aquí de aquella época porque se pasó la igualdad legal entre hombre y mujer en fin reivindicaciones hoy en día imaginables para chicas que no hacían un estudio de red pero la mujer no tenía un estatuto legal equiparado a hombres es una cosa tremenda es dar el permiso del marido del padre para muchas cosas es inconcebible pero bueno eso es lo que esos son los problemas que hubo que resolver en la época del franquismo igualdad legal legalización de anticonceptivo en 1969 políticas de planificación familiar divorcio en 1981 derecho al aborto en 1985 bueno las circunstancias de aquella época fue un avance tremendamente importante ya a partir de 1982 concretamente en 1983 se crea el instituto de la mujer pues los avances son políticos e institucionales esta idea de tener órganos órganos administrativos institucionales encargados del tema de la mujer es decir de la lucha por los derechos de la mujer se replicó en todas las instituciones locales en fin autonómicas pues concejalías consejerías pues de alguna manera había un ministerio que se encargaba también de estas de estas cosas pero todo esto forma parte de las grandes victorias de esos años en la universidad pues se crearon institutos de investigación de historia de la mujer proyectos de investigación curso de doctorado de historia de la mujer un avance también tremendamente importante si comparamos la situación anterior de dictadura la dictadura fue una expresión violenta de del antrocentrismo y del patriarcalismo entre otras muchas cosas no lo olvidemos toda la conquista de la democracia supuso todo esto pero porque había un movimiento feminista detrás claro porque si no pues no sé lo que hubiera pasado seguramente se hubieran conseguido muchas menos cosas y más claramente probablemente de todas las grandes victorias de esos años la mayor sea la generalización de una conciencia feminista en la sociedad española en diferentes grados no al nivel de las organizaciones feministas pero sí que muchas mujeres en todas las clases sociales pero yo conocí más de cerca ese avance en las clases populares pues cambiaron su manera de ver el mundo como mujeres y la cambiaron para ver el mundo como mujeres más mujeres se trata de una generalización de la conciencia sobre los derechos de la mujer transversal que atravesó las clases y los partidos de manera que el género en un todo parece formar parte ya del discurso oficial de la democracia y parece formar parte del estado de bienestar ¿por qué? porque además de los avances institucionales a los que hice referencia pues hay también avances asistenciales yo que sé las casas de acogida miles de cosas que no existían anteriormente y que en fin no las podemos ver de otra manera sino como conquistas claro que esa conciencia transversal sobre sobre la validez la importancia y la justeza de las reivindicaciones de las mujeres relativas según las diferentes ideologías es decir hay ideologías más progresistas naturalmente a las que le fue más fácil decir a los hombres que se movían dentro de esas ideologías hasta las reivindicaciones femeninas y otras que le fue más difícil pero bueno en ese sentido digo que parecía que en ese momento el género formaba parte del discurso oficial de la democracia paralelamente todo tiene su anverso y su reverso desciende la movilización conforme el feminismo se hace más institucional eso es un dato objetivo como si fuera una consecuencia de la ley de gasos comunicantes que debemos tener en cuenta para lo que pasa posteriormente es decir a los años 90 y en el actual siglo como yo dije que voy a alternar en el análisis la situación fuera de la universidad y dentro de la universidad ya hablé de los cambios sociopolíticos en relación con las reivindicaciones feministas y ahora vamos a hablar que pasa en la universidad pero en el periodo siguiente es decir los últimos 20 años como evolucionan los debates y los avances de la historia de las mujeres las mujeres el concepto de historia las mujeres en la en la historiografía en fin los análisis sobre como se escribe la historia y ahí ya hablo desde un punto de vista personal y desde un punto de vista de historia de la base hace 20 años en 1996 Cristina Segura que todos conocéis una de las pioneras de la historia de las mujeres en España y amiga en fin miembro activo de historia de la base desde prácticamente sus orígenes organizó la Universidad Plutense de Madrid una mesa redonda donde me acompañó también Jim Omerlam un profesor de origen norteamericano de la Universidad Autónoma de Madrid y el tema lo había propuesto yo la historia de las mujeres en el nuevo paradigma de la historia entendiendo paradigma la manera de la actual historia de la ciencia paradigma como consenso historia de las mujeres en el nuevo consenso de la historia pensando ya que estábamos en las cercanías de un nuevo siglo y que se había agotado el impulso renovador en gran medida eso lo vimos en el primer congreso internacional de historia de arte en 1993 de la Escuela de Anález y de la historiografía marxista había que además responder a nuevas cuestiones y a nuevas preguntas que no estaban en la agenda de los fundadores ni de Anález ni del marxismo entonces la propuesta que me puse a debate en actual momento es en dejar la especialidad de la historia de la mujer participar como nosotros decíamos en la construcción de un nuevo paradigma historiográfico el texto ha sido difundido previamente por las organizadoras de este curso tres años después en 1999 el segundo congreso internacional historia de arte presidiendo Cristina Segura organizamos otra mesa redonda con este título provocador mujeres y hombres una historia en común un resumen está difundido también se ha difundido también previamente a esta conferencia de clausura del curso las mujeres olvidadas y además está completo en las actas del segundo congreso internacional de historia de arte entre 1999 y el año 2001 desde historia de arte organizamos la encuesta internacional del estado de la historia sobre la situación de nuestra disciplina en el cambio de siglo y proponíamos en el primer punto diversas definiciones unas antiguas y otras nuevas sobre la historia y esta definición la historia es la ciencia de los hombres y las mujeres en el tiempo y el medio ambiente pues recibió de las 605 respuestas recibidas de universidades de todo el mundo el 74% entre bastante y mucho lo cual a mí me parece es una reflexión tremendamente positiva es decir una disposición de la mayoría de los historiadores jóvenes de la edad media entre 30 y 40 en aquel entonces que se movían en el ámbito de historia de arte una buena disposición a introducir en el clásico concepto de los nuevos historiadores el paradigma feminista y el paradigma ecologista entre el año 2002 y 2005 yo di varias conferencias en universidades de España y de fuera de España con un título más o menos en todas ellas parecido a lo siguiente el nuevo concepto de la historia como ciencia y ahí explico más en detalle es porque era necesario para en el nuevo siglo introducir el concepto el paradigma feminista los paradigmas feministas psicologistas en el concepto de la historia que había que había difundido Marlock y la escuela de Anales así la historia es la ciencia de los hombres en el tiempo exclusivamente y nosotros proponíamos la historia es la ciencia de los hombres y las mujeres en el tiempo y el medio ambiente bien pues esto lo tenéis como un vídeo en el canal de Historia y Debate en Youtube mi balance de esta propuesta de que el movimiento feminista pasase en una especialidad a formar parte importante yo diría parte central en la nueva el nuevo concepto de la historia en el siglo XXI mi balance fue positivo la reflexión fue buena en general pero no tanto en las historiadoras más feministas o sea que eran mis amigas eran las que estábamos en esa batalla había como cierta resistencia o bien se decía que sí está bien pero no se hacía nada en esa dirección y estábamos algunos historiadores hombres feministas intentando y seguimos intentando avanzar en esa dirección pero no encontrábamos la suficiente el suficiente apoyo pero entre entre las propias o seis historiadoras feministas por lo menos alguna de ellas nos parecía a mí siempre me pareció una gran paradoja pero que responda a una dificultad objetiva y en el tercer congreso en el 2004 y en el cuarto congreso en el 2010 que fue donde estuvo presente Carmen Suárez y Sonia García como ya explicó ella en la presentación de esta conferencia tuvimos y Carmen lo recordará yo tuve mucha dificultad para conseguir ponencias que trataran con una óptica de género los temas general historiográficos que estábamos discutiendo sobre cómo se iba a excluir la historia en el siglo XXI por lo tanto desde los años 70 y 80 existe un gran desfase entre la asunción general por parte de la sociedad la política incluso la cultura de las reivindicaciones feministas y una escritura general de la historia incluso una enseñanza general de la historia que ha continuado en gran medida siendo patriarcal y androcéntrica y ese es el problema que quiero plantear yo aquí en el año 2015 los motivos para esta resistencia a entrar en la discusión historiográfica general por parte de las colegas que han fundado y que han desarrollado ese campo de investigación de la historia de las mujeres con grandes resultados en casi todas las universidades en casi todos los departamentos de historia se está haciendo se hizo desde los años 70 y se está haciendo historia de las mujeres pero que pasa porque es tan difícil en definitiva dentro de la propia universidad pasar ese trasladar ese interés por por una historia con un enfoque feminista pasarlo pasarlo más allá de las historiadoras que a su vez se consideran feministas porque cuesta tanto trabajo conseguir un consenso en ese aspecto bueno primero porque por el problema de la hiperespecialización que es general cuando hay una línea de investigación nueva se crea un género historiográfico nuevo y de alguna manera te aíslas de otras especialidades esto es un problema general y yo tengo denunciado que neutraliza digamos todo lo que tienen de subversivos algunos paradigmas nuevos caminos surgiendo el feminista el ecologista la manera de acercarse a través de las fuentes orales a la historia la historia del tiempo presente que nosotros llamamos historia inmediata es un programa general no específico de la historia de algo que después también ha dificultado el hecho de que se ha creado un espacio de poder en el ámbito político y académico sobre sobre en primer caso la reivindicación o una atención a los problemas de la mujer y en otro caso alrededor de la investigación de la historia de las mujeres y eso fue un avance pero al mismo tiempo fue es un contratiempo para que ese enfoque historiográfico en este caso el enfoque feminista se comparta con historiadores no feministas y además lo que es más duro con historiadores hombres ese es el tema y claro sobre eso también hay es un problema que está muy vivo yo le comentaba a Mario Luz que hace unos días una noticia de prensa en el ayuntamiento de San Sebastián en que bueno se va a formar una comisión de igualdad en el ayuntamiento y 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 querían unas colegas unas mujeres feministas no necesariamente colegas no necesariamente historiadoras que sólo fueran mujeres ¿no? o sea eso se llama el mismo una palabra horrible ¿no? que he leído en alguno de los de los textos feministas que han pasado para preparar esta esta conferencia ese es el problema ¿no? de que y después en tercer lugar también es general y afecta a todos los historiadores que son más capacitados para la empiria que para la reflexión y entonces en general desde todas las especialidades historiográficas cuesta trabajo pasar de lo puramente empírico el trabajo con fuentes a la reflexión vale pero en el caso del feminismo hay un problema añadido y es que el feminismo en sí mismo tiene una gran tradición teórica también en España y entonces es chocante que esa tradición teórica no se haya puesto al servicio de un debate historiográfico donde muchos nos estamos planteando un cambio radical por necesidad también hacia una nueva teoría y una nueva historiografía de la historia en fin yo pienso que la tercera ola del feminismo que estamos viviendo es una nueva oportunidad para animar y presionar a hombres historiadores a que también apliquen el enfoque de género independientemente de que cultiven o no la historia de las mujeres cuando el tema sea pertinente hay temas históricos donde no se puede estudiar científica y seriamente si no se aplica un enfoque de género por el papel que juega la mujer en esos acontecimientos yo lo digo como experiencia mía de investigador que a veces me encuentro por ejemplo yo que sé dos casos voy a poner soy medievalista pues uno que estudiando las revueltas medievales en las que muere el señor en las que matan al señor los rebeldes pues dejé hice un análisis aparte en un caso de que la señora es una mujer Teresa de Zúñiga la condesa de Santa Marta y la masa la matan en 1970 y 70 sus vasallos en Rivadavia después de la revuelta irlandina mi conclusión es que tiene mucho que ver su muerte con el hecho de ser madre tutora de un hijo adolescente y viuda de don Diego Sarmiento que era el dueño de la casa pero lo tanto no era nada fue fácil presa primero de otros caballeros y de otras casas señoreras dirigidos por hombres y fue fácil presa de sus propios vasallos cuando la mataron entre otras cosas porque es muy difícil matar a un caballero y es mucho más fácil matar a una mujer en este caso además indefensa supongo que tenía algún acorde militar pero no debió ser suficiente o cuando estudié el derecho de Parnada ya no digo más ahí no se puede hacer esa investigación sin un enfoque de género y eso pasa en la historia muchas veces hay hechos que no se pueden investigar bien si no se aplica una óptica de género y no tiene por qué ser venir una mujer feminista a hacer esa investigación es que tenemos que hacer tiene que hacer a cualquier investigador el que esté haciendo ese trabajo porque es necesario ya no solo por una reivindicación ética es necesario por una reivindicación científica aplicar un enfoque un enfoque de género bueno eso ya ha pasado es decir por ejemplo en el paso de la historia política a la historia social por ejemplo pues muchos de los historiadores hicieron historia social sin ser marxistas y sin sentirse especialmente vinculados a los movimientos sociales principalmente al movimiento obrero a lo largo del siglo XX por lo tanto es factible conseguirlo y es necesario para que las mujeres sean menos las olvidadas de la historia hace poco en la gala de la entrega de los Óscares en 2015 la Patricia la actriz Patricia Arquet dijo esto que tienen los artistas y el mundo del cine también en España de aprovechar la entrega de premios para decir algo que consideran sociado o políticamente importante dijo Patricia Arquet es hora de que todas las mujeres en Estados Unidos y todos los hombres que aman a las mujeres los gays los negros por los que hemos luchado luchen ahora por nosotras eso es justo y es necesario y eso tiene que ser un apoyo mutuo tiene que responder a un apoyo mutuo entre la mujer que todavía está discriminada y el hombre que es sensible a las reivindicaciones de la mujer pues como como hijo como marido como padre y también como historiador y como científico social porque hay que hacer la historia y la ciencia desde una ética determinada y dentro de esa ética determinada el enfoque de género es imprescindible es de aplicación no el único pero es de aplicación imprescindible claro para conseguir ese apoyo mutuo y ese clima de confianza entre hombres y mujeres en una lucha común por la emancipación de las mujeres tal como se tiene que plantear hoy en día para el hombre es necesario la renuncia a privilegios en el ámbito público y en el ámbito privado como bien sabemos y eso no es fácil a veces digo yo a lo mejor es más difícil en el ámbito privado o no porque hay mucha resistencia en el ámbito público yo que sé a por ejemplo a la igualdad salarial entre el hombre y la mujer hay mucha resistencia y también en el ámbito público es en el que todos vivimos y que a veces en que todos lo sufrimos sobre todo vosotros lo sufrís a veces si pensamos en la generación que se encuentra y el franquismo y que de alguna manera pues nos ha quedado algo de aquel patriarcalismo y de la dictadura por lo tanto proponemos en el ámbito de la historia y la historiografía un paradigma común de la historia donde la mujer juegue un papel importante y lo proponemos para la escritura de la historia en el siglo XXI necesitamos más hombres que hagan historia de mujeres que se metan en la especialidad hay algunos pero hay pocos que hablan historia de género como especialidad aparte de lo que dije antes de que apliquen más hombres que apliquen la óptica de género en todas sus investigaciones y están más mujeres que hagan historia e historiografía general es decir manuales y que se metan a a a a a en los debates sobre como tiene que escribir historiográfico sobre como tiene que ser la historia y el oficio historiador en el siglo en el siglo XXI bueno decíamos la tercera ola volvemos por lo tanto de la historiografía a la historia de la academia a la sociedad el inicio fue en los años 90 el de izquierda está teniendo lugar en este siglo en la segunda década y no ha llegado a su máxima expresión me refiero a los nuevos feministas feminismos esto esto se inició en 1991 por poner un punto de arranque convencional en la declaración de Anita Gil sabéis Anita Gil denunció por acoso sexual a un juez en Estados Unidos un caso muy importante a principios de los años 90 no solo en Estados Unidos sino también internacionalmente y ella dijo no soy post feminista soy tercera ola esto de los post está vinculado al postmodernismo y el postmodernismo entre otras cosas positivas pero entre otras cosas negativas es una teoría de la decepción el descompromiso y ella decía no soy post feminista soy tercera ola esta tercera ola pronto se encontró con un contexto difícil yo no diría tan difícil como en la segunda ola que vi en la época de las dictaduras pero de otra manera también es difícil la globalización neoliberal el descenso y la desvalorización de poder público la crisis del año 2008 las políticas de austeridad que supusieron todo esto junto una mengua de la condición social de la mujer las mujeres hoy están peor que antes de la crisis están más afectadas por el paro más afectadas por las diferencias salariales más afectadas por los desahucios pensaban los niños universalmente estamos viviendo un proceso de feminización de la pobreza hay más espacios y situaciones de subanudización en el mundo laboral en la casa también porque han bajado por razones diversas pero que tienen que ver con la crisis muchas de ellas el número de divorcios el número de abortos sobre todo hay más violencia de género y no es solo porque se dice que antes había igual y no se decía no, no ahora se sabe lo que hay y hay más y hay más a eso hay que sumar que en España y en otros países tenemos una democracia de peor calidad desde el año 2010 como consecuencia de la crisis y de los gobiernos que tuvimos a partir de ese año el feminismo institucional también pues claro tuvo menos recursos y está un poco de capa caída pues por la austeridad y bueno lo voy a decir de otra manera y desde que el Partido Popular gobierna en toda España en la mayor parte de las autonomías y en la mayor parte de los ayuntamientos me refiero a los cuatro últimos años porque de todos los partidos del sistema político españoles en fin aunque han hecho fuerzas y menos sensibles a las reivindicaciones feministas en mi opinión que están vinculadas a una idea de progreso no a una idea de conservación total que hoy los logros de los años 70 y 80 están en cuestión son reversibles no lo podíamos creer pero son reversibles lo demostró el proyecto de la ley de aborto del ministro Gallardón en un retroceso de décadas un tema tan importante como el aborto sobre todo para las mujeres jóvenes entonces hemos pasado y unos años de lucha 2012-2014 que terminó en una gran historia no solo porque ese proyecto no fue adelante sino porque se consiguió conseguimos la admisión del ministro Gallardón todo esto se ganó se consiguió convergiendo viejos los viejos y los novenismos desde internet las mujeres y jóvenes están tomando el relevo del movimiento feminismo pero es un relevo muy difícil por todo lo que es vivimos una marcha atrás una marcha atrás en los derechos de la mujer y al mismo tiempo se están viviendo unas horribles relaciones patriarcales favorecidas por la crisis de la democracia lo primero la violencia de género y los feminicidios feminicidios es un fenómeno universal la violencia de género también pero está especialmente grave en España como ya sabemos el problema más grave que tiene feminismo hoy en día y que tenemos podría ser el problema más grave que tenemos todos los demócratas en este país pero como problema del feminismo es más grave que el hecho de que estén en este momento aplazados los grandes objetivos de la igualdad salarial y la democracia paritaria lo cual por cierto avanzó más en el mundo de la política que en el mundo de la universidad no insisto porque eso es ampliamente conocido sobre todo entre las colegas y después la otra reacción patriarcal que tiene que ver con la anterior pero se da en otra dimensión es el neomachismo un neomachismo con pretensiones intelectuales yo conozco varios casos porque se da también en la universidad tiene que ver con la situación personal de los que han creado o han fomentado o apoyan esta reacción visceral contra el movimiento feminista uno son responde a posiciones más blandas otras más agresivas incluso se justifican algunos casos intelectualmente o sea la violencia de género en el sentido de que bueno puede haber ahí unas razones tal cual en general los argumentos del neomachismo son muy pobres intelectualmente pero no dejamos de lamentar que se den justamente en un medio incluso a veces en un medio universitario donde esas ideas racionarias tendrían que estar ya en fin fuera de la agenda total nuevos problemas que retroalimentan este nuevo feminismo y también le dan un nuevo impulso vimos un momento no me da primavera para el feminismo creo yo una vuelta a la movilización un buscar nuevas avianzas sociales y políticas y sobre todo nuevas formas y contenidos que bueno que deberían llenar de orgullo a las fundadoras y las que iniciaron esto en los últimos años de la dictadura de Franco en el país características de esta nueva ola de este nuevo feminismo que es un fenómeno internacional me voy a tener más bien a la situación de España en que se comparten características con otros países también por ejemplo primero que es una nueva generación es decir se trata de chicas nacidas entre los años 80 y 90 de momento bloqueadas en sus proyectos vitales por la crisis y por y por y por el retroceso de los derechos de la mujer pero eso está sirviendo de la cicate para un movimiento de feministas jóvenes o para un movimiento de feministas jóvenes que están en mi opinión siendo muy combativos y que son esenciales porque el futuro de la situación de la mujer y de la democracia que tiene que ver con el futuro de la situación de la mujer depende de ellos esta nueva generación también tiene como rasgo el uso masivo de las nuevas tecnologías de la comunicación como todos los movimientos sociales que han surgido pues a partir de la revuelta de Chiapas por su valor simbólico en 1994 las redes más conocidas que se mueven bien a través de webs de blogs en facebook en twitter y en otras redes pues son mujeres en red feminismo 15N que pasaron después buena parte de ellos a ser feminismos podemos nosotras decidimos red feminista mujeres ante el congreso sobre el tema del aborto plataforma LGBT hablaré de nuevo de ellos y la que nos es más querida por ser más vieja y por estar ahora también muy activa en los nuevos medios de comunicación social a coordinadora feminista que está la Federación de Asociación de Mujeres fundada en 1978 es decir que también está en la red etc donde hoy el movimiento feminista vive en Italia el feminismo de ahora es más global en el triple sentido que emplea el término global historia de debate internacionalización de relaciones un feminismo digital o sea que se usa internet para organizar para actuar pero también para definir los contenidos y es en ámbito académico un feminismo que tiende a trascender más la especialidad académica de historia de las mujeres o sea que se hace menos diferencia entre historia de las mujeres y la lucha y la lucha de las mujeres y se es más crítico desde una óptica feminista con la historia general que está principalmente en los manuales y que está en la docencia pero claro con menos capacidad hasta ahora para proponer alternativas para una historia que enseñéis vosotros y para una historia que nosotros podamos utilizar en clase como manuales referencia donde esté bien tratado el tema del género este nuevo feminismo interactúa con los nuevos movimientos sociales que tienen una característica global como sabemos desde que estos son tales nuevos movimientos sociales es decir yo me gusta decir que el movimiento social global que ha tenido fundamentalmente dos fases la fase alternilista y ahora la fase de los indignados pues nace simbólicamente como ejército zapatista de liberación nacional en Chiapas en 1994 donde ya el papel de la mujer ya se le presta mucha atención por parte de la EZ participaron en todo desde el principio ellas y ellos y hay comandantes mujeres también eso como símbolo después cuando empieza de verdad el movimiento social global porque lo de Chiapas aparte de la importancia simbólica se circunscribió al estado de Chiapas y dentro del estado de Chiapas a la sede de la candona cuando empieza de verdad el movimiento social global en 1999 en Seattle y lo que se llamó un momento antiglobalización luego el termundismo bien al año siguiente en el año 2000 se inicia la marcha mundial de las mujeres que ha tenido mucha importancia porque han sido digamos es la prehistoria de los nuevos feminismos es la prehistoria de la tercera hora es decir diez años después del discurso de Anita Gil es la primera acción del movimiento mundial de las mujeres del MMM y después claro los nuevos feminismos actuales están aún ha sido vinculados a 15M aquí pero 15M es a su vez parte de un movimiento social global que se inició en Túnez que hace en el año 2013 llegó a Sao Paulo pasando por Madrid y por Nueva York y por Manhattan por México y otros Portugal y otros países y que todavía pienso yo que y por Hong Kong y por Israel y pienso yo que es una obra de movimientos sociales que no ha llegado a su terminación es decir eso todavía se puede desarrollar en este caso le llamamos indignados porque tiene unas formas de acción y unos contenidos y una composición social muy parecida a todo el mundo después tiene características peculiar en cada país bueno pues de ahí ha surgido una parte de los nuevos feminismo donde los géneros han estado en una lucha común juntos chicos y chicas jóvenes hombres y jóvenes mujeres luchando por una democracia más participativa una economía más democrática una nueva forma de hacer política y ese es un contexto de reivindicaciones muy enormemente favorable para plantear de nuevo conseguir un nuevo impulso para la democracia paritaria hombres y mujeres en todos los campos desde el mundo de la empresa hasta el mundo de la política para plantear el problema tan difícil donde hay tanta resistencia empresarial y neoliberal que es la igualdad de salario hombre y mujer claro en esos ámbitos también hay resistencias comentábamos aquí en Rafa con Podemos donde bien si bien en el Consejo Ciudadanos hay una presencia femenina muy fuerte sin embargo en las candidaturas para las próximas elecciones autonómicas pues no hay tantos candidatos mujeres y el propio Pablo Inglés ha reconocido ese problema lo tiene que resolver también entre los jóvenes naturalmente el tema de género entre los jóvenes hombres pues lo sabéis los que sois profesores los que son profesores lo sabemos hay actitudes diferentes aunque muy distinto claro la situación muy distinta de nuestra época donde lo que había únicamente era machismo por todos los lados y ahora no ahora puede haber incluso debates y no todos los jóvenes entienden la óptica de género también pero de todas maneras es un contexto muy distinto que el que tenía la primera generación que empezó a plantear estes temas en España por lo tanto el nuevo feminismo es más igualitario menos esencialista más plural ya no se dice feminismo aunque yo subumbreando el término por comodidad y como a veces pues digo hombres y mujeres a veces se me escapan cosa que por ejemplo los sindicatos lo dicen siempre ningún dirigente sindical empieza un discurso sin decir compañeros y compañeras pero claro con mucha atención que eso además tiene que seguir tiene que estar seguido de algo más que un sub diferente de las palabras bien pues decía que siguiendo con las palabras pues ya no se dice feminismo se dice feminismos feminismos terminando en seguir plural la pluralidad van dos direcciones y el estudio de la mujer ha emocionado desde del estudio de la mujer es al estudio del género que no es lo mismo es el estudio del género se tiene en cuenta las concepciones que tenemos sobre el papel de los dos géneros de los dos sexos que es un constructo es una construcción social no se nace así es decir los niños no nacen uno para jugar con pistolas y otro para jugar con muñecas sino que es algo aprendido entonces introducir este este aspecto que en realidad es un aspecto de mentalidades pues fue un cambio importante cuando se pasó de la historia de las mujeres a la historia del género y ahora además como se sabe que hay un género masculino y un género femenino se ha pasado por lo menos en Estados Unidos a la historia de la masculinidad pero el salto mayor es pasar a la historia de lo que se llama es el nombre de la plataforma en este momento probablemente con más capacidad de convocatoria en ese campo nuevo que es LGBT es decir lesbianas gays bisexuales y transexuales lo cual lo trastoca todo porque hay varias formas de ser mujer y además porque también hay que investigar la homosexualidad y la transexualidad en la historia cosas que se está empezando a hacer con cierta fuerza ya en Estados Unidos por lo tanto como veis se va a una pluralidad de enfoque a la hora de hacer historia de la mujer y a la hora de hacer feminismo en historiografía y la otra la otra dirección de por la que se gana más pluralidad en el estudio de los estudios de la mujer en correspondencia con feminismo siempre sociales en el sentido de que estamos viendo que existe cierto paralelismo y cierta relación entre el movimiento social y el movimiento académico entonces da para muchas nuevas investigaciones también tener en cuenta a los feminismos temáticos mixtos a los feminismos mixtos por ejemplo el ecofeminismo fundamental en mi opinión por lo que dije anteriormente de que hay que introducir a la vez el paradigma feminista y ecologista en la manera de escribir la historia en el siglo XXI hay también el feminismo pacifista y el feminismo gitano el feminismo católico el feminismo islámico el feminismo judío que están teniendo mucha fuerza y tienen una enorme significación en fin que en las tres religiones exista organización y actividad reivindicadora del papel de la mujer ya no te lo digo ya lo podéis imaginar sobre todo en el caso islámico pero también en el mundo judío y también en el mundo católico porque no olvidar que con todas con todo el giro digamos de progreso que ha supuesto el papa francisco pues los temas que tienen que ver más con la mujer como es el divorcio como es el aborto donde está donde se mantienen las posiciones más ultracatólicas por lo tanto estos movimientos feministas nuevos son tremendamente importantes para el futuro del feminismo y para el futuro el papel de la mujer en la sociedad global en fin las consecuencias de este nuevo feminismo son tremendas porque ya no hay como había antes un solo modelo de mujer ya no hay un modelo de mujer universal tampoco lo hay y ni lo hubo nunca un modelo universal de hombre es decir remito y concluyo los nuevos feminismos hoy miran hacia adentro pero también miran hacia afuera en sus acciones y sus debates están en la lucha por la hegemonía social de las reivindicaciones de la mujer pero también están cada vez más y deben estar cada vez más en la lucha académica por las reivindicaciones de la mujer en el campo de la historia y en otras disciplinas académicas yo casi termino con una pregunta las mujeres hacen la historia las mujeres que hacen la historia quieren escribir para la respuesta sí desde el punto de vista del feminismo social y tenemos que dar una respuesta también diciendo sí desde el punto de vista del feminismo académico que han hecho mucho hasta ahora lo habéis visto a lo largo del curso que se sabe ya mucho de la mujer en cada época histórica de la mujer relacionada con algún evento histórico de la mujer en determinadas fuentes históricas queda todavía camino en esa dirección pero lo que lo que volvemos a proponer es que además de estudiar la mujer como especialidad hay que revisar toda la historia escrita hasta ahora desde un enfoque muchas veces inconsciente patriarcal y androcéntrico hay que revisar los paradigmas historiográficos incluso las que nos fueron más queridos en la época de nuestra formación como el marxismo Anales y otros y darse cuenta que hay que el enfoque feminista de la historia de la mujer nació después de análisis del marxismo decía Cristina segura una vez bueno el marxismo por ejemplo ayudó a abrir brecha en esa dirección sí sí pero no podemos decir y además como movimiento político pues hubo fases también como sabemos importantes donde se prestaron atención a los movimientos y a las reivindicaciones de la emancipación de las mujeres sí pero lo que estamos hablando aquí el feminismo desde las mujeres nace después de la historia marxista y la historia de la vida o sea nace con una ampliación de perspectiva pero una ampliación de perspectiva que también cuestiona digamos los paradigmas fundadores de las escuelas historiográficas anteriores que se basaban principalmente en el paradigma social no en otros que vinieron después como el paradigma feminista y el paradigma ecologista total que la mujer tiene que plantearse construir un nuevo paradigma de la historia donde la mujer juega un papel central y muchos estamos trabajando en esa dirección y muchos están dispuestos en el campo de la historia a trabajar en esa dirección lo decía de un 74% de historiadores más o menos jóvenes que en el año 1999 estaban un 74% de acuerdo en que había que introducir el enfoque de género y el enfoque ambientalista en las investigaciones y en el concepto de la historia en fin la historia de arte llevamos 20 años en esa tarea pero no es la única que nosotros llevamos ni siquiera es la principal porque más bien estamos trabajando por un nuevo concepto de historia para el nuevo siglo que responda a los nuevos retos y que recoja toda la tradición ejemplar y renovadora de la vanguardia historiográfica del siglo XX pero en fin aquí estamos para mantener el contacto con vosotras creo que Cobadón os pasó una o si no lo pasó os dará ahora unas hojas para que pongáis allí vuestra dirección electrónica y os informemos a través de nuestra lista de nuestras actividades que tienen que ver con este tema del papel de la mujer en la historiografía global con otros parecidos hoy es más necesario que nunca reintroducir introducir a la mujer en el paradigma de la historia porque vivimos una vuelta del positivismo que que se detecta y vosotras seguro que también y vosotros que estáis aquí y os habéis fijado a la historia no sólo a través de televisión española ha vuelto la historia de las grandes figuras y bueno se propone dentro de esas grandes figuras algunas mujeres claro que hubo grandes mujeres en la historia pero el paradigma común que nosotros proponemos está en la idea de que todas las mujeres de cualquier condición social o preferencia social sexual deben aparecer en la foto de la historia en eso estamos y necesitamos también que los profesores de enseñanza media nos echéis una mano debiera ser incluso más fácil en la enseñanza media aplicar un enfoque de género en la enseñanza de la historia porque tenéis una mayor tradición de transversalidad porque tenéis un contacto mayor a través de vuestros alumnos con la sociedad que nosotros en la universidad porque sabéis más de la educación valores que nosotros en la universidad y hay que recordar que la reivindicación de la mujer en la historia y en la sociedad es un problema de valores no es de competencia no es una habilidad técnica que se adquiere como para ser un buen mecánico o para manejarse bien como ordenador no, eso es un valor que es otra cosa muy distinta y es así como hay que defenderlo y aplicarlo a la investigación y a la enseñanza dentro de lo que nosotros llamamos una historiografía de valores y dentro de lo que en didactica y en pedagogía se llama desde hace mucho tiempo la educación en valores y además tenéis práctica en la universidad el profesor tiene mucha más libertad para